No se ve el viento Bueno, no te iba a decir ¿Puedes ir a la Casa Blanca? A la vela, perdón ¿Está abriendo? Tanta pobreza en el país Es así ¿Cómo ha estado? Qué gusto saludarle Bueno, estamos aquí en los balcones Del Palacio Cantón Donde se encuentra el Museo de Antropología e Historia ¿Es así, don Mario? Hasta hoy Hasta estas horas Si no, se le ocurre algo al señor Jorge Esma Caramba, no hay bocas Hola, buenas tardes Hola Fer, buenas tardes Buenas tardes a todos Iniciemos con las locales A eso venimos Con total apertura Para intercambiar puntos de vista Y enriquecer iniciativas de interés Para toda la ciudadanía El Congreso del Estado Abrió sus puertas a especialistas Del Colegio de Bioéticos Para abordar el tema De voluntad anticipada Y cuidados paliativos Con lo que se avanza en el tema Que será legislado en los próximos días Y con el que nuestra entidad Se pondrá a la vanguardia Tras la iniciativa Al respecto Presentada por David Abelardo Barrera Zavala Del PRD Y Josué David Camargo Gamboa Del PAN La presidenta de la Junta de Gobierno Y Coordinación Política Celia Rivas Rodríguez Impulsó la reunión Con expertos en el tema Quienes elogiaron Estas prácticas legislativas Que contribuyen a tomar en cuenta A la sociedad En decisiones trascendentales Antes de aprobar leyes de intereses Para la población en general En otra nota Con la participación de seis equipos Este día en el CONALEP Se realizó la etapa final Del concurso de gastronomía 2016 El director general del subsistema Manuel Carrillo Esquivel Explicó que esta competencia Consistió en elaborar un menú De tres tiempos Durante un máximo de 100 minutos Utilizando como ingredientes principales Elementos típicos de la cocina mexicana El jurado calificador Estuvo integrado por los chefs Marcela López Y Jair Balfre Perera Martínez Así como el especialista en eventos Y banquetes Mauricio Olaiz Moguel El equipo ganador Fue el integrado por los alumnos David Israel Tutsin González Gloria Sofía Sabido Pech Y Ángel Esquivel Vargas Escalante Quienes elaboraron un plato fuerte Con pavo en salsa de naranja Y como postre Budín de mango Con costra de nuez En otra nota Cerca de mil personas La gran mayoría Mano de obra local Trabajan en la construcción De la nueva planta De la cervecería yucateca La cual registra a la fecha Un buen avance Por lo que a más tardar En el primer trimestre De 2017 Ya estará operando En su primera etapa El gobernador Rolando Zapata Bello Realizó este día Una visita Por las instalaciones De la nueva factoría Ubicada en el municipio De Jutumá Donde el grupo modelo Edifica su octava fábrica En el país Que tendrá una producción Inicial De 5 millones De electrolitos Anuales De cerveza Para abastecer Al mercado De la región Y poder llegar A Centro Y Sudamérica Habitantes de Motul Y sus alrededores Lograron acceder A oportunidades laborales Esta mañana Gracias Al programa Bolsa de Trabajo En tu municipio Que la Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Implementó En esta demarcación Como parte De la estrategia Del gobierno Del estado De acercar A las comunidades Al servicio De bienestar laboral Se llevó a cabo Esta muestra En los bajos Del Palacio Municipal Donde un total De 18 empresas Ofertaron Poco más De 300 vacantes Con sueldos Que fluctuaron Entre los 3 mil Y los 12 mil pesos El titular De la Secretaría De Trabajo Y Prevención Social Enrique Castillo Ruz Señaló Que el objetivo Es brindar A los buscadores De empleo La ocasión De conseguir Un puesto Acorde a su perfil A fin De que sea Vinculados Con las opciones Disponibles Y sean contratados Por las empresas Interesadas Y para finalizar Es importante Brindar De manera inmediata Herramientas Y oportunidades A las familias Vulnerables Para que se desarrollen De la mejor forma Posible Por eso Debemos conjugar Esfuerzos Hacia una ruta Clara Para apropiarnos Como yucatecos Del programa Mejorar Y poder Seguir Avanzando Apuntó El titular De la sede Sol Mauricio Saúl Rivero Al continuar Con la jornada De presentación De dicho esquema A diversos sectores De la sociedad Yucateca El funcionario Estatal Estuvo Una reunión De trabajo Con integrantes Del colegio De abogados Y notarios De la entidad Donde recordó Que mejorar Aplicará Este año Una inversión Superior A los 1.300 millones De pesos Para llevar a cabo Más de 65.000 Acciones De vivienda En favor De familia De escasos Recursos Y hasta aquí Las locales Mi querido Fer Muchas gracias Vamos a una pausa Usted lo sabe Es breve Aseguida Regresamos Aseguida 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 Naciones internacionales, entre ellos el incremento a la demanda de procedimientos estéticos no quirúrgicos en las últimas dos décadas, mientras que los quirúrgicos han bajado en ese lapso, según indica la Sociedad de Dermatología, Cosmética y Láser. En México el año pasado se realizaron aproximadamente 685 mil aplicaciones de toxina butulínica, vulgo botox, rellenos, hilos y suturas. Las personas de entre 35 y 50 años son quienes más solicitan. ¿Estás en el rango amiga? Sí lo sé. Por género 82% son mujeres y 18% hombres, pero este último sector está creciendo a gran velocidad. Pues la validad tiene un costo, que la somos. El diario New York Times publicó este viernes un reportaje donde revela que el ejército mexicano, no es muy drástico el término, pero lo leo como está, opera para matar. Por cada enemigo que hieren, los soldados de la Sedena matan a 8 personas y en el caso de la marina la tasa de letalidad es aún mayor. Los marinos matan a 30 personas por cada una que hieren. Los militares dejaron de publicar sus estadísticas sobre matanzas hace dos años. Sin estos datos, dicen los expertos, resulta difícil saber qué tan violenta se volvió la guerra contra el crimen organizado. Y es que bueno, pues para repelerlo, pues no creo que pueda hacerse con municiones o diábolos La conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer en un comunicado el sensible fallecimiento de Monseñor Girolamo Prigioni, en la casa de reposo Orquídea, en Alejandría, Italia. Fue nombrado delegado apostólico en México el 7 de febrero de 1978, lo que lo convirtió en el primer anuncio apostólico en el país cuando las relaciones diplomáticas con la Santa sede, se restauraron en 1992, se retiró del servicio el 2 de abril de 1997. Es recordado por sostener reuniones con los hermanos Areñano Félix del cártel de Tijuana y porque el día en que fue asesinado el cardenal Jesús Posada a su campo, justamente iba a recogerlo al aeropuerto de Guadalajara. El prelado nació en Castelazo, hormida, de la diócesis de Alejandría, el 12 de octubre de 1921 y fue ordenado sacerdote el 18 de mayo de 1994. Han pensado ser muertos, seguramente iba a confesar en sus buenos señores, o iba a enseñarlos a rezar y los estaban evangelizando. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga la supuesta violación de las garantías de la disidencia magisterial por parte de las autoridades federales. Sin embargo, y aunque está de acuerdo en que debe ponderarse el derecho laboral, también hay que considerar el interés superior de la niñez, explicó el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez. Explicó que se han iniciado expedientes de queja producto de la denuncia interpuesta por la CENTE y que la postura de la CBLH es que se investigará y se pedirán los informes a las autoridades correspondientes. Y por último, bueno, usted está pendiente de sus estados de cuenta porque tener una tarjeta de crédito hoy día no es difícil, las ofrecen hasta en las calles, pagarlas es otra cosa. Las mensualidades por usar tarjetas de crédito en México se elevaron particularmente en la última semana, luego de que bancos privados comenzaron a incorporar una pronta alza en la tasa de interés referencial por la reciente depreciación cambiaria. Ante la posibilidad de que el Banco de México aumente la tasa de interés, las instituciones trasladaron ese mayor costo, claro, pues el hilo siempre se revienta por lo más delgado a los usuarios. La gran mayoría de tarjetas de crédito tienen tasa variable y se ligan a la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Pues bien, aquí agotamos los temas más relevantes que además acomodamos en el tiempo disponible. Creo que tenemos algo que contarles en un intervalo, ¿sí? ¿Voy o no voy? Sí voy, vamos. ¿Voy o no voy? Sí voy, vamos. 4 2 Bien, luego de este repaso por las figuras del magisterio Pues llegamos a la hora chinguehuechona Como diría Beto el Boticario A la hora del editorial La Vinerería Así es, ¿te acuerdas? De la hora con los cuchillos ¿Qué nos traes hoy? Por ahí una bruja cuchicuchi ya metida a los memes por todos lados ¿No las has visto? No, no las he visto, pero él recibió a ellos Está terrible, es una gorda que tiene un grupo Pero más bien no es gorda, es gorda Bueno, sospecho Bien, pues no me has preguntado, ¿no? Pregúntame ¿De quién hablas? ¿De qué se trata? ¿Cómo es qué? El radar alternativo de hoy viernes 27 de mayo del presente año Lo hemos titulado ¡Viva la pepa! Pues el mar, la vida es más sabrosa Lo mejor o peor Se puede pasarle a México en estos tiempos del absurdo Ahora que estamos derramando el aceite Con la crisis petrolera Se escucha lo siguiente Quebraron a Pemex a estos cabrones Y también la economía nacional Ya han hecho un verdadero desgarriate con la devaluación del peso frente al dólar Al cierre de hoy A 18.60 por cada billete verde Repetimos que es que el güero loco Donald Trump Gane las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica Dado los últimos indicadores de su creciente popularidad ¿Cómo la ven por ahí? Pareciera esto escrito Un suicidio colectivo de los 125 millones de compatriotas Pero no para nada Tomando en consideración que las ofensas y cacayacas vertidas en campaña Por el magnate gringo Quien tomó como bandera para hacerse notar frente a sus adversarios Lanzar toda clase de improperios y amenazas Para poder llegar a la Casa Blanca La de Washington No se están confundiendo O sea Trump versus el mundo del G7 Ayer Obama En un discurso ante el G7 Dijo Never under Trump Lo traduje por allá Pero sacando del contexto lo anunciado Mediáticamente por Trump Vemos que esas probabilidades Nunca Ojalá Y se persigna Obama Serían cumplidas Pues nadie se quema los pies por sí solo Ni se pondrían a lavar platos y letrinas Acciones que realizan nuestros migrantes Bajo la amenaza de ser expulsados de ese país Al que accede en calidad de indocumentados En busca del mentado sueño americano Que ya es una pesadilla gringa En cuanto a lo que sufriríamos los nacionales del suelo azteca Creo firmemente que ni lo sentiríamos Ni cosquillas nos harían Pues hemos sufrido tanto que ya somos insensibles al dolor Arroz Frase célebre Ah, eso sí Se terminaría la clase política corrupta Y la estúpida impunidad Que asfixia al pueblo Que solo está mirando el desfile de funcionarios descarados Que se embrilecen y embuten sus alforjas sin freno Y además lo muestran Son tan descarados que lo muestran Si no importarles un camino Un comino Un comino del hambre de millones de familias Cuyo destino es nacer pobres Padecer y morir sin probabilidades de cambiar nada Que es mi reala presencia en el concierto de los lamentos Otro arroz Esas frases célebres Los intereses de los gringos del norte Es seguir chupando la sabia vivificadora del esfuerzo del hombre Arroz 3 Y continuar explotando los recursos naturales Como desde hace más de siglo y medio Que lo han hecho con el contubernio De los idiotas del poder del color que sean Se puede cuestionar mucho lo aquí expresado A ver viene el pescozón con sobadita Posiblemente muy pocos se atreverían a publicarlo Bueno ni los del canal 13 Ante el temor tipo terrorismo existente en México En pleno muy pronto vendrá la cargada oficialista a denostrar a Donald Trump Que muerto de la risa que muerto de la risa cabalga como aquellos jinetes del famoso apocalipsis Y por ello nos valen madres como sus pinches amenazas como bien rugía el tigre de Zebul Aquella leyenda que camina de ilustre memoria BCP Y ahora nos trasladamos a la costa de Esmeralda Nos salimos del gringolandia Y lo recordamos pues el día de ayer jueves Subástago de nombre Felipe Estoy refiriendo a la leyenda Lanzó su cartilinaria en vestido de diputado federal Sacando de su ronco pecho el enunciado Si no pueden que lo digan En clara referencia a las autoridades federales Y al desmadre que se han convertido los puertos del litoral yucateco Por la ambición de empresarios bucaneros de la NAO China Y sus correligionarios del estocón solar Que ven sacarle provecho económico a un fruto del mar Llamado vulgarmente pepino Por su forma, no lo confundan Sin importarles un comino el gran daño Que le están infligiendo a la ecología marina Pues como diría el tal ofrenda y al No es su pedo chino Si el mar Esmeralda se torna amarillo Si se extermina la biomasa marina O de plano Hacen un buche de agua salada impregnada De contaminantes con detritos humanos Arroz 4 ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Ya han habido bajas humanas Se han distraído con el jueguito del pepino vecino Acuérdate de ese jueguito Como han corrompido instancias Convertido las localidades en auténticos cotos sin ley Los alcaldes Bien, gracias Se les chamaquean Y los tildan de chabelos Por ello, bueno sería que Felipe En su calidad de legislador Y coordinador de la bancada De su partido en San Lázaro Realizara una investigación a fondo Para ir frenando esa cabalgata perniciosa Que ya va cobrando raíces Y luego ya ni llorar es bueno Amén Y lo dejo sobre la mesa Debo entender eso como un regaño No Algo como que Primera vez Una Primera vez que Felipe Se pone Se faja los pantalones Y dice Bueno, si no pueden Que lo digan Ya conoces eso Sí, claro Recuerda que él era Director Secretario de Desarrollo Rural Y también implicaba la pesca ¿Y qué va a pasar con esto del pepino del mar? Que ya costó vidas No solamente por descompresión bajo el mar Sino Pues en la leche intestina Hay balazos Han habido balazos Con el mayor costo de poder Han habido balazos efectivamente Ya se Todo esto ya corrió Ya no es solamente de Telchaca Alcuyo Ahora ¿Qué dije? Te agallo Te agallo Te agallo Te pase usted Te pase usted Es un Es una Es una chascarrilla 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 Y entonces Ya gente que viene de Campeche Tabasco Este Todo el litoral Este Poniente Ha estado contaminado Incluso han involucrado Al presidente municipal de Celestuna ¿Leonel? ¿Leonel? Mira que bronca es por el pepino de Marronca Es por el transporte público Le hace el taxi Ahora aquí por allá Por terrenos en Chablilcán ¿Cómo ponemos orden? Por muertos Por viejitos muertos Todo trabajo Que se convierta en negocio sucio Y que no se limpie A su debido tiempo Va a ir creciendo 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 Y después ¿Quién? Pero es que es mucho dinero Que está ahí por medio No entiendo que los chinos Compran muy bien pagado Este producto Mil pesos vale Una sopa De pepino de Marronca Yo no lo conozco No se me antoja Sabe a chicharra ¿Has comido el castacán De la chicharra? Ah, de estas tecladas Aquí cerca Aquí cerca, sí Pues yo creo que vale la pena Prefiero la chicharra Que el pepino de Marronca Pero además Las consecuencias marinas ¿Por qué? Pues altera el biocistén Supongo No lo voy a dejar En realidad El pepino de Marronca Es un equinodermo Es un filtro De todas las impurezas Que hay en el fondo marino Y donde no existe el pepino O sea, donde no actúa Ese animal Porque es un animal Este Empieza a tornarse Amarillenta el agua O sea, se empieza a podrir Es demasiada la contaminación Por muchas razones Sobre todo nosotros Que tenemos La vertiente De las aguas A nivel cero De todo lo que viene Desde Chiapas Tabasco Campeche Viene arrastrando las aguas Hasta desembocar al mar Porque no tenemos ríos Acuérdate que no tenemos Si hay Aquí estoy Ah, bueno, si Pero tú eres río sin ese Bueno, pero uno Mi primo, mis hermanos Es eso Río 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 dulce Río dulce Porque no tiene sal No, azúcar Nada más Bueno, y en medio De todo esto ¿A usted le gusta el pepino? Yo lo he comido En varios guisos Lo he probado En un buffet Que se hizo Del pepino Ahí en el siglo XXI Pero del pepino De marino Del pepino Es igual a la chicharra Estás sintiendo el sabor Como le quieran poner A la chicharra O sea que se puede vender Chicharra por pepino Como gato por liebre No sé Si lo cocinas así Yo creo que mejor Me voy a comprar El que está aquí A dos cuadras Para disfrutar A lo largo de la comida Con algún Dice que tienen Poderes afrodisíacos ¿Así? Porque tú lo comes Y al rato Uuuu Empiezas a quedar coloradito Quizás por eso Es que más se venda Porque de pensar Que es el animalito Que se come Toda la suciedad O sea Como que no Bueno Los chinos comen Hasta gatos Comen todo Gatas Culebra De todo Todo lo que huele Camine O se arrastra Va para adentro Sin perdón alguno Muy bien Pues bueno Eso nos recuerda Que es viernes El cuerpo lo sabe No crean Ya reclama Que a estas horas Todavía no estemos Celebrando el fin de semana Aquí doña Rosy Nos dice Nada más apago la cámara Y pienso Que te pierdas Así es Pues muchas gracias A usted Por vernos Y escucharnos Esta semana A ustedes Por acompañarnos Gracias Hasta pronto A todos Muchas gracias Subrido 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 Gracias.